Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Tiempo para la Verdad, un programa donde tratamos de tener a personas que realmente tengan algo que aportar. Hoy tenemos a una persona que tenía muchas ganas de volver a entrevistar porque en su día hicimos una entrevista que la verdad me quedé gratamente sorprendido. La tuve que ver varias veces para poder ver todo lo que se podía sacar de esa entrevista y tuvo muchísimas visitas. Bueno, pues hemos invitado a una persona que hacía mucho tiempo que queríamos tener porque realmente aquella primera entrevista que tuvimos trascendió muchísimo tanto en redes sociales como también a nivel mío, personal, porque me gustó muchísimo la forma y los conceptos que habló esta persona. Nos ha hecho un hueco, porque está liadísimo. Quiero presentaros, representaros de nuevo a Emilio Fiel. Emilio, ¿cómo estás? Bien. Encantado de saludarte. Bien, bien. Muchas gracias por venir, sé que estás liadísimo. Te invitamos al Congreso de Ciencia y Espíritu, no podías, te invitamos a no sé dónde. Es que no te puedes estar quieto. Bueno, ya estoy ahora de una madre más tiempo. Ahora la escuela me atrae, me asorbe bastante y ya salgo menos. Ya se ha terminado el periodo del cambio del tiempo del 2012-2013 y ahora ya pues no salgo tanto. Simplemente estuve 25 años sin salir a los congresos y a las entrevistas. Volví por este final de los tiempos y ahora vuelvo a retirarme al rato. Voluntariamente me retiro porque no es lo mío. Como hace tiempo que no nos vemos, creo que lo más sensato en esta entrevista es que hablemos de cómo te va, cómo nos va, qué estás haciendo, etc. ¿No? La escuela, ¿qué escuela? La escuela que es Gaia. Llevo desde que salí de Arcoíris en el año 87, pues preparando a diferentes instructores a través de los clanes de Quetzalcóatl, de los grupos Gaia y ahora de la escuela que es Gaia. Entonces tengo un grupo nuevo que ha comenzado en el 2015, en el mes de febrero, y una vez al mes pues dedico mucho atención a ello y a los instructores de la anterior promoción, vamos a decir así, que son buenos ensoñadores, le hacemos trabajos de grupo cada noche y tenemos dos grandes círculos de ensoñadores, uno en el oratorio y otro en el tótem de nueve metros que tenemos construido en Yuramae, que está dentro de la estructura de la propia finca, en el blog de la finca. ¿Dónde, dónde es? ¿Dónde lo hacéis? Pues allí en Borja, en Borja Zaragoza. Ah, vale, la hacéis en Zaragoza. Vale, donde tú vives. Y allí tenemos dos círculos, cada noche quedamos allí. Y entonces el esquema conchero, los linajes se mantienen porque las ánimas liberadas quedan a la espera de poder ayudar y proteger a la gente que está sobre la tierra para llegar al otro lado. Y sobre ese esquema, la propia Ganita atiende a los ensoñadores, yo mismo que estoy allí. Y también hay otro grupo que llamamos el de Cernunos, que son los dioses masculinos de la tierra que han vuelto para ayudar a la ascensión femenina de la tierra. No podría ascender la tierra sin unir como nosotros masculino y femenino. Así que hubo un tiempo en que el matriarcado determinó que había dioses masculinos sobre la tierra. Cernunos, Pan, Dionisos, Ketchalcó, o Atshiva, son dioses masculinos que vienen de vuelta para unirse a sus shaktis, a sus parejas, a sus complementos energéticos. Y juntos, masculino, femenino, la tierra Gaia, Torán, Sinjea, como quieras llamarle, Pachamama, Mamacocha, como uno quiera llamarle. Pues esas fuerzas femeninas que son todas una, se unen a la fuerza masculina que también es una, y juntos forma lo que llamamos tierra. Madre, Padre, Tierra, no solo Madre, Tierra. Madre, Padre. ¿El Padre no era el Sol? ¿El masculino ahí no es el Sol? Madre, Padre, Sol, Madre, Padre, Tierra. El Espíritu siempre se manifiesta en dualidad sobre nosotros. Así que lo importante es que nuestra misión en la tierra es fundir los contrarios hasta no llegar a distinguirlos. A eso se llama conciencia crística. Quien no sabe distinguir lo bueno de lo malo está dentro de la conciencia crística. Aplicado a las personas, también tenemos que llegar a un punto en el cual no seamos ni macho ni hembra, no es el caso. Digamos que somos la realidad vista desde el punto de vista del día o vista desde el punto de vista de la noche. Observada desde el punto de vista de lo masculino o de lo femenino. Así que siempre seremos hombres y mujeres. Pero cada uno de nosotros tiene que unir Dios, Dios adentro de sí, su parte derecha, su parte izquierda. Lo mismo que la tierra, lo mismo que el Sol. Cuando la tierra es masculina, el Sol es femenino. Y el Sol básicamente es femenino. Está dando todo sin pedir nada a cambio. Siempre. Eso solo puede hacer una mujer. El hombre no puede hacer nada. Pero si yo te voy a decir una persona, digamos, bastante masculina en este sentido. No te veo la parte femenina. Pero supongo que sí la tendrás. Quizá que es la que te aporta la sensibilidad. Quizá o... Bueno, los poemas pertenecen a la parte femenina. Poemas. Poemas. El último libro que me publicaba es de poemas, por cierto. El amor y el amor tántrico es básicamente un amor por la diosa. Es muy femenino. El trabajo meditativo es femenino. El trabajo del encuentro con el ensueño es femenino. El mundo del ensueño está hecho de emociones y de luz vibrada. Es decir que, digamos que el Cristo cuando murió, murió en el cuerpo y se encontró vivo. ¿Por qué? Porque había traído el cuerpo de ensueño del otro lado oeste. Ese cuerpo de ensueño está hecho de luz vibral, de filamentos de luz y de sentimiento. Y es igual que este, pero no está hecho con órganos, sino con chakras, con un canal central y con filamentos de luz. Ese cuerpo es el hábito sin costuras que todos hemos de construir. Él decía, no me toques que aún no he vuelto al Padre. Así fue como jugó. ¿Cómo despertó ese cuerpo? Pues de alguna forma María de Malta era una iniciada a los secretos sexuales de Isis. Por eso llevaba un brazalete con una serpiente de oro en el brazo y los judíos le llamaban prostituta. Él era un iniciado a los secretos misterios de Urus. Se juntaron y juntos elevaron la doble serpiente y el fuego interno hacia lo ánimo. Así se creía el cuerpo de Dios. Y él enseña y ellos enseñan, y aún se puede hablar con ellos para eso, cómo se amaron siempre, cómo María de Malta cuando murió Jesús en nuestra tradición. Ella fue a Saint-Provence, a Saint-Marie-de-Mer, y allí estuvo con su hija Sara, la hija de Jesús y María de Malta, la llevó a Grastomburi de su linaje de sentido de los templarios, incluso mucho más adelante los cátaros. Y ella volvió otra vez a Saint-Marie-de-Mer. Y Jesús venía cada año dos, tres, cuatro veces a visitarle siempre en ese cuerpo. Ese cuerpo no puede hacer pis ni puede comer, ni puede hacer el amor. Es un cuerpo de energía, pero puede fundirse a través del amor justamente con el corazón de otro ser. Por lo tanto, ellos hacían el amor ya en un nivel más elevado de ascensión, pero siempre estuvo allí y le acompañó en el momento de morir, así dice ella, cuando se visita el lugar donde ellos habitan y se habla con ellos. Pero nosotros mismos tenemos que crear ese hábito sin costura, su cuerpo de gloria. Ese cuerpo de gloria se obtiene cuando uno despierta los tres fuegos en el sacro de los homoplatos y en la fontanela, y cuando de alguna forma enciende el fuego interno. Hasta hace poco, hasta hace dos años, en 2012 fue la frontera, era imposible casi ver a alguien que hiciera ese trabajo y uno se tenía que conformar con lo que había vivido consigo mismo. Pero mi propia gente ha empezado a encender ese cuerpo ya y aún ha hecho más. Experiencias muy recientes de estos últimos tres meses han sido sorprendentes con el mundo de los inorgánicos y el mundo de esos predadores que se alimentan de emociones y que de alguna forma se basan en una mente foránea, alienígena que tenemos en nuestro plexo solar, en el molde humano. Por eso todos los humanos nacen con ella. Y esa mente crea miedo, crea dolor físico y psíquico y crea agresividad. El hecho de que uno desconecte esa mente del plexo y deje al plexo como origen del cuerpo multidimensional que es el que tiene, permite rápidamente que nosotros no pensamos, que el silencio es natural. En cuanto desconectas la mente ya estás en silencio. Esa mente es una mente ajena a lo humano, prestada e impuesta sobre lo humano y como decía Uro Bindo y yo comprobó algo en toda mi vida, la mente inconsciente está en el plexo solar, no en la cabeza. Y todo viene ahí a través de este punto, que es lo que bloquea el diafragma cuando hay emociones y lo que permite entrar cuando no se ajusta la energía en brotes esquizoides. Esquizofrenos, roto en el esquizofrenos, roto diafragma. Esa es la palabra esquizofrenos. Y de alguna forma, como decía hace un rato, si no hay esquizofrenia, no hay sanadores, no hay chamanes. Los esquizofrénicos son los aprendices de chamán. Hay que enseñarles a caminar entre ambos mundos para que puedan moverse y recuperar almas de un lado a otro. Si no hay una noche oscura del alma, no hay poder mágico del Nahual. Y nosotros tratamos a nuestros jóvenes esquizofrénicos o esquizofrénicas de la manera que los tratamos, los destruimos, los atamos, los envenenamos, destruimos las generaciones de sanadores que nacen entre nosotros. ¿Pero quieres decir que la esquizofrenia es un paso para llegar a un grado de, digamos, de iluminación? No. Quiero decir que los buenos sanadores, los verdaderos sanadores, tienen que sufrir antes o después una cierta esquizofrenia entre el plano del tonal y el plano del Nahual. Y esa esquizofrenia no tiene por qué ser siempre un brote descontrolado. Tendría que ser un paso ayudado por ancianos, abuelos que supieran el camino. Un paso en el que la crisis se llevara de manera privada, se resolviera con retiros, se resolviera la naturaleza, con temascales, se resolviera de una forma coherente. Aquí como nosotros no sabemos educar a esos y nuestros médicos son absolutamente ignorantes del proceso de sanación energética, pues nos encontramos con que todos ellos entran en esquizofrenias y en brotes depresivos descontrolados, muchas veces violentos. La voz del ver, la voz del ser, les habla desde la nuca. Y esa voz que tiene que conducir hacia la gran iluminación se convierte en una voz tétrica, malvada, demoníaca, al ser rechazada. Y nadie les enseña que esa voz es la voz del Nahual, esa voz de todos podemos escuchar y todos tenemos. Y también ven cosas que no están aquí, que pertenecen al otro lado, las mezclan con este lado y nadie les enseña a cómo poder estar dignamente aquí, dignamente allá, pero sin mezclar ambos mundos hasta que uno no es maestro de ambas situaciones. Pero no puede ser fruto también esa esquizofrenia. Además es un tema que me afecta porque he tenido algunos contactos personales muy allegados con este problema, ¿no? Tú hablabas antes de depredadores emocionales. ¿No puede ser una, llamémosle, un depredador que de alguna forma esté habitando en ti y que te esté quitando esa energía y haciéndote ver las cosas de forma distorsionada? O sea, no puede ser realmente algo que te está quitando energía más que dando una sabiduría para llegar a otro punto. Vamos a ver. Hay que recuperar el cuerpo orgásmico que teníamos antes de los cuatro años. ¿El cuerpo orgásmico? Sí. Significa un cuerpo que no distingue entre yo y tú. Que por tanto se expande más allá de la piel. Ese cuerpo cuando nace la mente se pierde. ¿Por qué? Porque nos es improntada una mente foránea en el plexo solar. Inmediatamente el niño deja de ser mágico. Nuestras miradas dejan de ser arrastradas por él. Porque ya está todo demorado. Es decir, cuando se da cuenta de que él es él y el otro suma más. Cuando la mente toma el mando después de los cinco años. Con las máquinas y con las cosas. Hoy todavía cada vez más aceleradamente. Eso significa que de alguna manera, una vez que la mente toma el mando del plexo solar y las emociones explotan en la criatura y ya no ve todo como una unidad sino que distingue entre yo, mí, mí, conmigo y todo lo demás. En ese mismo momento es devorado por las entidades predadoras. Que lo hacen sin emoción. Simplemente es que es el águila devorando un conejo. No hay que darle vueltas. Entonces el tema esencial que tenemos delante es que nos queda solo la energía en las plantas de los pies para conectar con la tierra. Todo lo demás está devorando y ya no hay luz en nosotros. Hasta el día en que aprendemos a hacer que esa energía sea indigesta para los predadores, nosotros no podemos acumular más. A eso se llama el silencio. A eso se llama la fusión amorosa de corazones en una pareja. A eso se llama el contacto con el corazón de cristal de la tierra. A eso se llama ensoñar de manera profunda. A eso se llama cualquier cosa profunda de los siete caminos que yo he llamado los siete caminos de la escuela de Crisgaya. Cada uno de ellos hace indigesta nuestra luz para los depredadores, el brillo de la conciencia. Bueno, entonces lo que hay que entender es para que nuestra energía suba hasta las rodillas hace falta una revolución. Hasta las rodillas. Y ya inmediatamente empezamos a tener libertad. Cuando nuestro cuerpo luminoso irradia de verdad y está completo, en esos momentos ya hemos tenido que atravesar el mundo de los depredadores, de los que hablamos, que se presentan muchas veces ante nosotros como virus, bacterias, que se presentan como entidades sombras como en Harry Potter, que se presentan como muchas cosas. La idea de todo esto es que nuestro papel, nuestro trabajo, es como te digo, recuperar la luz que nos ha sido devorada y volver a ser completos como niños, como decía el maestro Jesús. Ser como niños no es unir la luz y la oscuridad y fundirlas. Es ir al momento en que aún nos habían separado. Porque una vez que la mente separa las cosas no hay quien pueda unirlas. Difícil, ¿no? Bueno, para eso hay que entrar en el silencio, para eso, las cosas que te he dicho, no difícil, natural, siempre que esta mente deje de dominar nuestra vida. Esta mente, repito, es sobre todo miedo, dolor físico y psíquico y agresividad. Esa es la mente de los depredadores. ¿Cómo es que todos la tenemos? Porque la han metido en el molde humano. Los antiguos yoguis explicaban que el molde humano tenía 84.000 nades, unos 82.000. Y eran fibras de energía que nos rodean, centradas en chakras. El tantra aún reconoce como 21 chakras en el canal central, no solo 7. Esas 80.000 fibras forman un molde humano. Si lo ves, crees que es Dios y quieres adorarlo. Pero toda adoración está en manos de los depredadores. Si adoras a la Virgen, si adoras a los maestros ascendidos, si adoras a Dios, si adoras a quien adores, sea quien sea, como entregues tu poder a una fuerza ajena a ti, eres pasto de depredadores que nos hicieron devotos y obedientes. ¿Adora a la mujer también? Sí, a cualquiera, a un ídolo musical, a cualquiera. Pero no olvides. ¿A un líder? A un líder. A una persona que admiras, pero tú admiras a gente, ¿no? Una cosa es admirar a gente. Admirar significa reconocer como un igual o reconocer el papel que ha hecho. Y otra cosa es entregarle tu energía. Entonces, imagínate que los depredadores no necesitaran ni comerte a ti tus emociones. Pudieran comer directamente las emociones de la estatua de la Virgen del Pilar o de la estatua de la Virgen de los Reyes o de la Virgen Macarena. Entonces, todo el mundo envía allí su energía y alguien la devora. Eso es llamar a los depredadores. Pero hay que decir más. Solo existe el yo soy. El yo soy. No hay más. A los seres inorgánicos se les ha llamado hadas, duendes y elfos. Se les ha llamado espíritus desencarnados, fantasmas, cuerpos psíquicos sin alma. Se les ha llamado dioses griegos. Cuantidades, energías. Yo adoro a esta diosa, a este dios, a la trimurti, hindú. Para mí las diosas son energías. No son seres así. Y otros nos llaman ángeles, alcángeles y que lo mides. Entonces, lo importante es que solo existe el yo soy. Dar tu energía, entregarla a cualquier cosa que no sea yo soy, no tiene sentido. Por lo tanto, si adoras a la madre tierra en el sentido de que ofrendas a la madre tierra, ofrendas a la madre tierra que yo soy, no a la madre tierra de mi fuera. Cuando yo estoy con los concheros, tenemos un altar. El altar no se vuelve sagrado porque esté Santiago, Jesús, el otro y el otro. Es sagrado porque todos miramos en la misma dirección. Y en el mundo de la dualidad, mirar en la misma dirección es sacralizar. Cantar es entregar el aliento. Danzar es entregar la energía. Pero no nos debemos nunca equivocar. Todas las vírgenes son solo esa energía universal en la que la ha cambiado la carita de porcelana. Y nosotros como estúpidos caemos en que esos seres tienen poder. Y le damos tanta energía a esos seres que a veces pueden hacer esas entidades, esa entronización. La energía está entronizada en esas estatuas. Puede producir pequeños cambios conducidos, pero siempre te hacen perder el contacto con el ser. Por eso el camino básico es dejar de ser devotos y obedientes. Ningún maestro ha sido obediente. Todos han sido rebeldes. Hay que romper el esquema establecido si no está siempre en la muerte. Y este es el tiempo en que las estructuras políticas, las estructuras religiosas saltan en pedazos. El tiempo, ahora mismo. Este año toca romper con las estructuras ancestrales familiares que nos han mantenido en una casa. Familiares. Padre, madre... No, pero hablo estructuras que vienen de la séptima generación. Por eso se ha dicho siempre. Estructuras que vienen de muy atrás en nosotros y que han creado una línea. No solo recibimos herencia genética, recibimos herencia del linaje de sangre y de los linajes espirituales a los que pertenecemos. E incluso hay un tonal social y nacional que implica una cierta manera de hacer las cosas. Hablas de dogmas. Entonces, dogmas en la familia. Pero en vez de dogmas, llaman de refranes. ¿Laman de refranes? Claro. Es decir, es que los refranes son más importantes que los dogmas. Cuando una frase como, no, nunca debes confiar en ningún hombre, se mete en una familia, duran siete generaciones y puede repetirse otras cuarenta. ¿Entiendes? El tema es la cárcel en la que ha sido educado. Y esa cárcel hoy, gracias a Dios, permite una mayor libertad, pero también una mayor homogenización, porque las televisiones ponen un papel mucho mayor. Y los libros de texto, y lo otro, y lo otro. Pero en aquel tiempo, de las generaciones anteriores, la transmisión se hacía por refranes y por misas de domingo. Qué interesante. Bueno, no, es muy... ¿Tú estarás de acuerdo? ¿Cómo va a ser? Bueno, pues así son. Madre mía. A ver, ¿por dónde empezamos? La última vez que te vi, te vi bailando con tu ropa de guerrero, descalzo, conectado con la tierra, en el homenaje a la tierra. Hace un par de años te vimos que no pudimos ni hablar, ¿no? Sí, te acuerdo. Yo en este tiempo que no nos hemos visto, tuve una experiencia, bueno, probé por primera vez en vida, con mis 51 ya me toca, 51 tenía en ese tiempo, probé la ayahuasca. Entonces, realmente aquello para mí fue la experiencia más grande de mi vida. La he tomado dos veces más y no ha sido lo mismo. Pero aquella primera vez donde hice el proceso bien, de una semana, en ayunas, etcétera, llegué muy, muy, muy lejos. Y no soy persona de tener una percepción extrasensorial ni nada por el estilo, si no va bien todo lo contrario, ¿no? Me gustaría saber tu opinión sobre la ayahuasca, sobre el, digamos, el llegar a estados atelados de la conciencia. Igual no es un tema que tú conozcas particularmente, pero sí, me gusta por tu experiencia saber cuál es tu opinión a nivel de ayahuasca, a nivel de tomar peyote, no sé, algunas... Sí, yo soy más bien hijo del híkuri, que es el peyote. ¿El peyote? Sí. Y soy partido siempre de tomar muy pocas veces y bastante cantidad y hacer buenas experiencias y dejar. Cuando yo dirijo una experiencia, un mitote, cuando dirijo una experiencia de un guito, cuando dirijo una experiencia de lo que sea, hay unas diferencias entre lo que yo hago y lo que hacen los demás importantes. Yo nunca permito los vuelos personales. Ya volamos todo el día. Los vuelos personales. Solo permito estar concentrados en el yo soy, desde la experiencia, o vamos a decir, la conciencia anahuálica que la sustancia transmite. Así que en mi caso, todos nos centramos alrededor de un altar lleno de luces, de cristales, y el juego esencial es yo soy, todo el tiempo ahí, mientras el ánima se expande. Debería a uno permitirse ese tipo de experiencias. Bueno, vamos a ver. El tema importante es, todas las gentes estructuradas mentalmente deben en un día tomar un acelerador de conciencia que les permita ver una perspectiva mucho más amplia de la existencia. Y digamos, primero que te interrumpa un momento, que también, digamos, los cimbales, la percusión, también te puede llevar a un estado alterado de la conciencia llevado de forma prolongada. Mucho mejor la danza, mucho mejor el trance. Por eso, todo acto en la vida debía hacerse desde la conciencia acrecentada. No tenemos que hacer actos para llegar a la conciencia acrecentada. Hay que entrar en conciencia acrecentada para hacer los garbantos. Hay que entrar en conciencia acrecentada para trabajar, para crear, para amar, para meditar. Así que la primera cosa es cómo aprendemos a entrar en trance dentro de nosotros. Incluso aunque sea a nivel semi-nagógeno, sin necesidades. En el ensueño hay una frontera entre el tonal y el nahual. Con un estado inagógeno llegas a la frontera y recibes información del nahual. Aquí están las respuestas, aquí están las preguntas. Pero no entras profundamente en el nahual. Los hombres hacen mejor este camino porque temen las emociones. Y ese mundo del ensueño en el que despiertas es puramente sentimiento. Y el hombre se acojona muy fácil. La nostalgia puede con él. La sensación de haber perdido el tiempo. Esas cosas son muy duras para lo masculino. No te asusta enemigos que hay allí. Te asusta que de repente has visto a un amigo de tus cinco años. No has vuelto a verlo hasta ahora que sabes que ha pasado mucho tiempo, aunque no te acuerdes qué edad tienes. Y han sido un montón de años y esa amistad tan pura que había a los cínicos seis años, ¿en qué se ha convertido? ¿Cómo has podido olvidar una cosa como esa? Y la nostalgia que te inunda, te saca de allí, duele de verdad. Por eso el hombre prefiere estar en la frontera. Al 50-60% del nahual, 40% de tonal. ¿La mujer es distinta? Sí, la mujer vive las emociones con mucha naturalidad. Le cuesta entrar... ¿Se recrean ellas? Sí, en las emociones. Pero ese mundo es un mundo de sentimientos. El sentimiento pertenece al presente. La emoción pertenece al pasado. La emoción trae los recuerdos de lo que has vivido y te altera el presente. El sentimiento es un amanecer y lloras. Eso es un sentimiento. Ese es un mundo de sentimientos. La mujer vive ahí, como Pedro por su casa, como se dice siempre. La mujer está ahí en su lugar, en su hábitat natural. Le cuesta entrar y el hombre le tiene que ayudar. Pero una vez que está allí, es mejor que el hombre. Por otro lado, el hombre, al tener una parte de su conciencia en la frontera del tonal y en el nahual, y una parte en el tonal, siempre tiene referencia con su cuerpo y entonces no tiene miedo. En realidad, la clave del trabajo interior solo es uno. Es, pierde el cuerpo, entra en conciencia acrecentada. Para meditar, para ensoñar, para amar, para vincularte al corazón de la tierra, para cualquier trabajo de despertar del fuego interno. Todo es eso. Siempre perder la sensación del cuerpo. Los yoguis lo llamarían Prat Yajara, retiro de los sentidos. Y al mismo tiempo también entra en conciencia acrecentada. Entra en un proceso interno. O por tu propio aprendizaje. Porque cada día lo repites en que tu conciencia se ahora a los límites más grandes que puede concebir en este instante. Y desde ahí, haz los garbanzos. Y desde ahí, barre la casa. Y desde ahí, haz lo que quieras. Porque todo lo que hagas será sagrado como un monje zen que pasa tres horas barriendo, haciendo círculos en lo que barre. Y dice, no, pero ¿cómo puede ser un hombre que tenga ese tipo de mente tal abierta? Por eso. Él en ese estado de conciencia, barrer, es mover los sistemas solares. Es estar en el centro de la galaxia. Y no necesita nada más. Mucho que hable de decirme yo, de verdad, y no es por halagar, no me gusta hablar a la gente, pero de verdad que a veces... Tú has hecho una pregunta. Me pierdo un poco porque vas muy lejos. Ante la pregunta para terminar. Pero sigo una cosita. Un tema importante con la ayahuasca. Yo no concibo que la gente que se dice maestros de ayahuasca permitan tomar ayahuasca a gentes con el plexo solar abierto que tengan las crisis que tienen. Eso es una locura. Es una locura. Y si todavía tienes la suerte de tener un buen padrino cerca, un padrino que sabe cantar, que conecta con el espíritu de la ayahuasca, pues eso mismo defiende a esa persona de un brote esquizoide incontrolado. Pero debo decirte que hace un tiempo me llamó... Me he acordado de ese ejemplo. Tengo muchos, son muchos. Muchos significan más de un centenar. Me llamó uno diciendo, bueno, pues hace siete años me dijiste que no era el momento para mí de tomar sustancias, que estaba muy abierto todavía, que esperara. Pero bueno, no te hice caso. Me dijeron que podía hacerlo y me metí en una sesión de ayahuasca de siete días. ¿De siete días? Al tercer día me fui al Vaticano a matar al Papa. Literal. Y estuve tres años y dos meses en la cárcel. Y le dije, joder, bueno, pues ya se comprende por qué no te he visto más el pelo. Pero bueno, todavía tienes años, ¿qué has hecho desde entonces? No, bueno, es que volví y me dijeron que había sido un pequeño error, que lo tenía que hacer bien y volví a tomar ayahuasca. Otra semana. Y me fue a matar al rey. Y bueno, acabo de salir. Literal, ¿eh? No te puedo decir porque no he comprobado si esto es exacto en los años, exacto en los días. Si él lo escucha, sabrá quién es. Y le digo, pero bueno, yo creo que no hay dos sin tres. Tienes que ir la tercera vez. Ya le dije, tienes que ir la tercera vez. Y me dice, no me digas eso, ¿eh? No me digas eso. Y yo, hombre, chico, si eres tan bruto que haces estas cosas, debieras intentarlo. Pero yo creo que al final siempre conseguimos lo que queremos. Ahí te sale el vasco. Bueno, lo que quiero decir por lo tanto es que hay que tener mucho cuidado con los plexos solares abiertos. Plexos solares en lugar de la mente por excelencia, del miedo por excelencia. ¿Cómo se puede meter a alguien en sustancias sin controlar esta parte primero? Hay que ver. Si no ves, ¿cómo puedes guiar a los demás? Un maestro no puede darse el lujo de no ver. Tiene que tener contacto con la energía, con la visión de la energía. Y conocer a las personas en profundidad, ¿no? Por los que esté bien. Cuando ves la energía ya no hace falta conocer a las personas. Pero la verdad es que las conoces justo por eso. Pero sin meter la cabeza en medio. Y entonces, solo eso quiero decir. Lo importante para ti es que estabas muy estructurado. Y de repente hiciste una entrega que por fin me alegro mucho escucharte. Ha exigido para ti un trabajo interno. Porque un ayuno es un trabajo interno. Y una apertura también. No te hubieras salido bien, como has dicho, si no te hubieras entregado a eso. Y eso es un acto de impecabilidad. Por tanto, felicidades. Y así recibiste el premio. Después tomaste esa ayahuasca sin prepararte igual y sin mismo entusiasmo. Y ya no funciona. Ya no funciona. ¿Por qué? Pues porque la vida cotidiana absorbe eso como si fuera... Eso es por debajo pata, como se dice. No hay solución. Hay que trabajar necesariamente y poner tu esfuerzo y hacer tu pago. Pago energético. Yo recuerdo unos libros de autoestima que me he leído muchos, ¿no? Que decía, imagínate llegar a las Olimpiadas, correr los 100 metros liso y quedar campeón del mundo. Y dicen, hombre, lo bueno de esto es los entrenamientos previos, donde tú te preparas, donde tú vas haciendo tu trabajo. Y entonces sí llega la recompensa, ¿no? Bueno, es un poco un placer. Has hablado del rey y del papa, aunque sea así de lado. Te diría, ¿cómo ves esto? Esto está cambiando mucho, ¿no? De verdad. Está la cosa movida, ¿no? ¿O qué? Las estructuras establecidas están finiquitadas todas. Tienen sus últimos ratos ya por aquí delante. Decía hace poco cuando me preguntaban sobre la situación política de España que necesitamos caos. Me dicen, bueno, pero estos son medio trosquistas. Digo, pues mejor. Es decir, mejor. ¿Qué significa? Que este viejo sistema no puede prevalecer ya. Claro que una estructura como Podemos necesita ser fuerte y estar en la oposición y no coger el poder. Porque entonces llegaría a traicionar su propia esencia. ¿Tú crees? Sí. Es decir que el poder todavía es muy absorbente. Pero lo que no cabe duda es que tiene que tener muchos votos y tener mucha fuerza en la oposición para obligar a que los demás tengan que hacer gestos mejores que ellos. De hecho, ya ha obligado a todos a cambiar. El papel del 15M que decía, no, no, se logró frenar. No, se ha frenado. Está aquí. Todo el mundo ha tenido cambios legales, menos algunas locuras de última hora que están haciendo. Cambios legales y ofertas dentro de las propias elecciones que son curas del 15M. Cuando el... ¿Qué sería mejor? Que hubiera un gran partido ecologista o que no hubiera? Pero mejor. Es que no haya. Que todos los partidos sean tan ecologistas que no haga falta un partido ecologista. Correcto. ¿Ves? Pues de la misma forma está pasando aquí. Tiene que pasar aquí. Yo creo que alguno está asustado también, ¿no? O sea, que el hecho de decir, cuidadín, cuidadín, ya no podemos hacer lo que nos daba la gana. O ya nunca lo harán. Nadie devolverá el dinero. Pero ya nunca harán lo que han hecho antes. Pero es que lo que han hecho antes lo hacían todos. Es que a ver si me entiendes, ni siquiera tenían conciencia de estar haciéndolo mal. Es que no. Es que cogían los hombres, los de el PP y todos. Y los del PP menos porque ya tenían pasta. Es decir, como ya eran de familias ricas, muchos de ellos. Pero la política está llena de mediocres. Nadie que tenga un poco de luces se mete en la política porque gana diez veces más en la empresa. Y la política está llena de gentes frustradas y la política está llena de estas cosas. Yo que he conocido... Esto es a partir de ahora. O sea, digamos que la gente que entra en política no lo va a hacer por dinero. Ah, ahí es lo que hacía. Claro. Sí, pero por mediocridad también. Porque la gente que era un buen economista y un buen abogado. O sea, les cotizaba... Yo he visto cómo se cotizaba a estas gentes con sueldos que eran diez veces el jefe del Estado. Entonces, cuidado, y se lo realizaban entre empresas. Bueno, entonces pongámonos un poquito ahí, ¿no? Lo que importa es que hace falta caos. El caos es mucho más democrático que el orden. El orden, pase el orden, necesita matar al caos. Pero el caos, pase el caos, necesita defender al orden porque si no él se vuelve orden. Por eso la oposición es mejor que la posición. El caos necesita que haya un orden para que él no se vuelva orden. Sí, sí, sí. Mientras que el orden necesita matar al caos para seguir siendo orden. Por eso el orden siempre es violento y el caos siempre es más pacifista que el orden. A pesar de lo que parece. El caos es femenino. Lo que nos aterroriza de la muerte, de la oscuridad, de la magia, del nahuatl, es el caos. Allí no permanece nada. Todo cambia sin descanso. Hace falta meter la estructura del tonal en el nahuatl para que el otro yo, que es mi nahuatl, me traiga hacia aquí magia. Yo doy estructura en la magia. Porque aquí el mundo es un mundo propio del ácido. Todo va cambiando así. Miras a un punto y se mueve, desaparece, cambia tu rostro, la mano, lo que fuera. Es un mundo... Me estás recordando mi viaje por la ayahuasca. Sí, así es. Por eso es lo que quería decirte. Y estás en todas partes. Decimos, ese es un vacío. No es un vacío, es un vacío luminoso. Pero no. ¿Por qué le llamamos vacío? Porque la caña de nuestra mente no puede pescar. Pero no porque no esté lleno de cosas. Hay tantas que no puede pescar. Estás en tantas partes al mismo tiempo que no puedes tener una idea separada del resto. Por eso tienes una mente anterior a los cinco años. Una mente global. Una mente en que tú y el resto no estéis separados. Tremendo. Tremendo, Millo, de verdad. Yo, de verdad que, por una parte, estaría hablando contigo horas, pero es que luego tengo que estar repasando cinco minutos a tecada, ¿sabes? Para ir asimilando un poco. No, pero si has tenido aquí ya mucha gente y ya... No, 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 pero... ¿Sabes a quién tuve el otro día también a Sixto Paz? Una persona que yo tenía mis dudas, sinceramente, ¿eh? Tenía mis dudas porque había visto vídeos y tal. Y fue de esas personas que dije, guau, este hombre también me puede aportar cosas. Sí, es bueno. Me puede. Tenía un conocimiento muy interesante. Le pregunté todo aquello de la desinformación que hicieron por él y respondió muy coherentemente. Como ya sabemos cómo la gastan los que quieren desinformar o desacreditar a las personas. Él ha pasado su propia noche oscura y esto hace sabio cualquiera. Así que hay que entender eso. Yo conozco bien sus propios conflictos de la misión Rama. Y porque he tenido amigos y aún tengo de esos que me llaman hermano, que estuvieron allí, que tuvieron las experiencias que él mismo cuenta a veces. Entonces, saludos a Josemani. Y de alguna forma, él ha pasado su propia noche oscura. Y es un hombre lúcido. Y por tanto, siempre hay que respetar la conciencia allí donde se encuentre. Me ha quedado estupendamente. Millo, terminando ya, ¿qué haces ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? Has estado, como decías antes, esos 25 años un poco tranquilo. Ahora te has hinchado de ir a todas partes. ¿Qué sigue ahora? Bueno, pues ahora sí, luego volver otra vez al sitio humilde y separado. Primero, antes de esos 25 años, viví la experiencia más grande a nivel comunitario de España, que fue Arcoiris, en que más de unas 100.000 personas pasaron por allí, se rompieron todos los montes conocidos y por conocer. Y aunque no los hemos resuelto hoy, por tanto, no han dejado una huella demasiado estable. Nos han dado la posibilidad de tener una perspectiva enorme. Después pasé 25 años separado del mundo, preparando el paso a quinta dimensión con pequeños grupos, con trabajos muy personales. Ya no servía el trabajo de paso de tercera cuarta, que es lo que hizo Arcoiris, con la maravilla de la alegría, de la energía del grupo, la confianza en nuestros dones, el sexo libre, no servía esas cosas. Y había que pasar de nuevo a un trabajo muy minucioso. La quinta dimensión exige otras cosas, para asumir el Dios-Dios interno que somos, para respetar a cada ser humano como una expresión de lo divino, para que nuestros actos pertenezcan al bien común y no al interés propio. Para que de alguna forma entendamos que solo un ratito en la vida, como dice el Sahuacoyotl, no mucho tiempo, solo en la vida, solo un ratito aquí. Qué mejor que plantar flores, que cantar cantos, porque hasta el jade se rompe y el mudece el colirí. Así que la vida va pasando y pasa rápido. Creo que hay una cosa que sí te va a interesar. Necesitamos cambiar de contrato de alma. Nosotros podemos reencarnar en vida sin morir, cosa que nunca se ha podido hacer antes. Y eso significa rejuvenecer, eso significa comprender que el único Dios al que podemos acudir es el Dios que decimos está en el fondo de nuestro corazón. No, está en la esencia de nuestro ADN. El ADN puede rejuvenecernos quizá no 30 o 40 años, pero sí por lo menos 20. Y cuando cambias de contrato de alma muchas veces sucede eso, un rejuvenecimiento, una fuerza nueva que viene. Y tu alma está otra vez en una edad distinta, como si siempre volvieras a los 40, vamos a decir así. Y esos contratos, pues ¿qué exigen? Sobre todo lo que exigen es que dejamos la vida anterior, que ya hemos cumplido con la etapa que vinimos a hacer y establecemos una nueva norma a través de un choque enorme, que puede ser una búsqueda de la visión, cinco días sin comer, sin beber, sin dormir en la naturaleza, que puede ser a través de un ayuno, que puede ser a través de una caminata o un peregrinaje profundo a solas, pero siempre después de un gesto de energía como el que tú hiciste, una entrega de energía. Y tu contrato puedes pasar de ser la persona más tímida del mundo a una persona extrovertida. Tu familia deja de reconocerte, tus amigos cambian, tú ya dejas de sentir lazos que te apegan, te libras de todo eso y empieza una nueva relación y una nueva etapa para cumplir un nuevo destino que tú por fin has concebido para ti, que otro no puede concebir, que tú tienes que determinar. Algo no entiendo, Millo, si realmente estamos cambiando el contrato del alma, ¿es el contrato con ese alma otro contrato distinto o cambiando de alma? ¿Quiere decir? No, no, no. Cambiando de alma no. Tú eres Emilio, tu Emilio, tu yo real está ahí arriba. Sí, es contrato con el yo soy. Solo existe eso. Es un contrato interno con el ser. El ser, es decir, existen los mundos de materia-energía que llamamos tonal, el astral-mental-causal que llamamos nahual y los mundos del espíritu, en los cuales todo cambia sin descanso. Son varios. Se te toma el papel y la PC, te lo puedes hacer en el cuerpo. Y entonces lo que importa es entender que una vez que hemos limpiado la isla del tonal, limpiado nuestros apegos, los filamentos que nos vacían de energía del pasado, podemos y debemos establecer un nuevo contrato, un nuevo objetivo de vida. Pero ese objetivo de vida no es solo decir, ahora voy a ser tal, sino, no, no, es una experiencia interna que debe hacerse en el sueño. Debe ser una ofrenda que uno hace cuando está dormido y despierto en el sueño o en una meditación muy profunda. Y ese cambio de contrato es lo que permite que al día siguiente tú seas una persona distinta y tengas una energía distinta y estés con un entusiasmo enorme por cumplir tus nuevos objetivos. Y los antiguos no te importan ni un carajo, ni la gente con la que estabas antes atada que ya no viva en tus condiciones. Y de repente cambia todo en la vida. Bueno, pues reencarnar es eso, es volver, cambiar ese contrato del alma. Hoy el contrato del alma necesariamente tiene que ver con la ascensión planetaria, tiene que ver con el bien común, tiene que ver con el compartir, tiene que ver con no solo trabajar y respetar a los elegidos, sino entender que no hay nadie por encima de nadie, jugar el juego del círculo de igualdad. Y por otro lado, pues en el trabajo que estoy haciendo estos años, pues juega una parte muy importante el juego de los ancianos y de los abuelos. Hoy hasta los Melquisedec, de la familia a la cual pertenezco también, pues tratan todo el tiempo de la madre tierra, de las cuatro direcciones, de los ancianos, de los secretos dejados en la tierra, porque es ella la que tiene que estender. Antes nunca hablaban de eso. Todos estaban volados. Todos estábamos volados. Ahora estamos ahí en medio. Por eso danzar, moverse en círculo, ofrendar con flores, cantar toda la noche como si fuéramos niños. Esas cosas nos limpian el aura enorme. Mucho más que una limpia de agua florida y con saumador, nos limpian de verdad. Y ver un poquito esa conciencia del grupo de personas que vienen de mil kilómetros, que están toda la noche sin dormir, que avanzamos muchas horas a la media siguiente y nos tenemos que ir a toda velocidad otra vez mil kilómetros, porque es que hay que volver a casa y hay que trabajar. Y que te ves solo en batallas, en batallas, en batallas. Y la fraternidad y la hermandad de almas que se cría ahí. Eso complementa todo el resto. El trabajo de encendido el fuego interno, del fuego tántrico, del amor mágico, el trabajo de silencio y meditación, que es tan sencillo. Ya probé aquí mismo, en Barcelona, el año pasado me parece, en la fila de la tierra. Les dije, si queréis salir conmigo, yo me comprometo a que por lo menos el 80% tenga minutos de silencio a la primera que meditemos. Y nos echaron de la sala y tuvimos que hacerlo en el campo. Y había mucho ruido, pero más del 90% levantó la mano. Estuvimos minutos enteros en silencio a la primera. Solo hay que descontar la mente foránea, la mente parasitaria, para que esto sea fácil. Porque en la naturaleza del ser humano no está el miedo, no está la agresión. Esas son cosas que nos activan viralmente, de manera energética o pseudofísica, para alimentar a estos seres. Y no solo, como Don Juan decía, o no solo como Castaneda explica, hay seres inorgánicos, hay estructuras inorgánicas que lo que intentan es dominar tu mente y hacerte de una cierta manera. No solo alimentarse de tu miedo. Desde las siete bandas de inorgánicos, que hay dos humanas, siete inorgánicas, 40 incognoscibles. Pues esas siete bandas, unos desarrollan la cólera, el miedo, otros desarrollan la ironía, el sarcasmo, el cinismo. Otros desarrollan la alegría, el éxtasis, el arrobamiento. Otros desarrollan... Y cada uno de ellos desarrolla un tipo de emociones. Esos son los seres inorgánicos. Van a una emoción y la desarrollan. ¿Quién es vulnerable a ellas? Y entran un mante por aquí. Pero cuando uno juega a la mística astral, a... Estoy teniendo unas experiencias, soy único, soy especial. Pues son también seres inorgánicos. Lo que importa es que nunca hay que dar el poder a nada fuera del yo soy. Y cuando tú das el poder al yo soy, entiendes algo importante. ¿Por qué el budismo llama a anata al ser? Y anata significa no ser. ¿Por qué? Porque cuando alcanzas lo más profundo de lo más profundo de lo más profundo de lo que eres tú, lo que encuentras lo tienen todos. Por eso el ser es no ser. Y por eso cuando tratas del yo soy, cuando te metes ahí dentro, pues te metes una energía universal en la que necesariamente puedes reconocer a los demás. Y no tienes ganas de ser el único. Quieres que todos despierten. No es egoísta ni es un juego de yo soy el mejor. Es un juego de por favor vamos a vivir esta música que el reggae es excepcional. Como decíamos en el que dices, ¿eh? Ese nunca muere. Ese nunca muere. Pues tremendo, tremendo. Me han puesto deberes. Me han puesto deberes porque esto hay que mirarlo con papel y lápiz y estudiarlo. La verdad, ahí se nota la experiencia que tienes y el conocimiento y el haber profundizado tanto. Y bueno, espero que nuestros oyentes sepan captarlo. Una cosa, que si no luego me vuelven loco. ¿Cómo pueden contactar contigo directamente? ¿Hay alguna forma o tienes una cuenta? Pues en el Facebook. En el Facebook. Yo creo que ahora yo creo que está Millo Fiel y Millo Fiel Jareño porque está ya lleno el de Millo Fiel y ahora hay que anotarse en el otro. Y ahí me hacen preguntas. Yo siempre respondo a todos. ¿Por qué me respondes? Sí. Tres horas al día dedico a responder esas cosas. Madre mía. Sí. Esa es la ONG que tengo en casa. Siempre respondo. Personalmente. Irme solo responde cuando son preguntas sobre organización de algún curso. Pero entonces ya no respondo. Yo porque es que no lo sé. Pues sabiéndolo igual te... No me... No te aprovecharé porque a mí me pasa igual. Yo me paso muchas horas del día que me cuentan de todo tipo y tal. Y sé lo que significa y sé que cuesta también. Y que un día tienes ganas, otro día no tienes ganas. Bueno, pero pedir un poco de disculpas sobre todo a los que estén viendo esto. Porque a veces, pues, ya sabes, las goteras y estas cosas de la vida, pues hacen que uno se pierda y se lance al mirar los ojos aquí de Aníbal y quizá hable de cosas que hoy os parecen muy extrañas. Pero es que a la gente que empezó a trabajar conmigo hace cinco años, cuando yo hablaba de ser consciente del sueño, de movernos, de tener un sueño, despertar en el sueño, parar el sueño, crear un sueño tuyo, compartir el sueño, entrar en el sueño de los demás, les parecía algo incomprensible. Y casi el 80% saben hacer esas cosas en pequeña escala y unos cuantos en gran escala. Entonces, es verdad que todo esto, pues, suena como algo muy extraño, propio de los grandes místicos de otras eras. Pero hoy somos nosotros, estamos aquí todos. No hay que asustarse ante estas cosas. Y tampoco hay que quererlo todo a la primera. Hay que pagar un precio energético por las cosas. Y hay que ir... Pero el tiempo está acelerado 100 por 1. Frente al año 87 de la Convergencia Armónica, hoy el tiempo es 100 por 1. Cada día es un tercio de año. Por lo menos. Es que van las cosas a una velocidad que... Cosas que jamás hubiéramos alcanzado en arco iris, que no alcanzábamos hace 15 años, hoy se alcanzan con una naturalidad sorprendente. Y los que vivimos las cosas sutiles y queremos seguir viviéndolas, lo vemos día a día. Así que no es verdad que el mundo lo cambia. El mundo está revolucionado totalmente. Y en los aspectos energéticos mucho más. Pero todavía, todavía hay sangre, todavía hay... Sí, las almas nuevas necesitan sangre. Las almas nuevas, sí. Pero ellos se quedarán aquí. Así que voy a terminar con esta cosita que te voy a decir sobre la tierra. Es muy importante. Primero, las guerras ayudan. Dejas de buscar solo cosas tuyas y vives en nombre de una idea. Y aun siendo absurda, por lo menos te saca de ti mismo. Sacas a veces lo mejor cuando hay un compañero herido. Vives en compartir y en comunidad, aunque sea un ideal. Son cosas muy primitivas todavía. Pero nosotros las hemos vivido hace mucho tiempo ya. Y entonces hoy no queremos eso. Ellos aún lo necesitan. Y, por otro lado, hoy hay tres guerras. Tres guerras grandes. Y antes había 500. En todos los sitios había guerra. Y claro, no podemos entenderlo. Entonces la gente dice, bueno, ¿pero es verdad que la tierra va a dividirse en dos? Hombre, no seamos absurdos. ¿Para qué necesita la tierra dividirse en qué? ¿Se refieren a cristianos musulmanes? No, no, no. Tercera dimensión. Ah, vale, vale. No, no. La tierra siempre ha estado en quinta dimensión y tú también. Y en doceava dimensión. Tú, al bajar aquí, creaste los dioses, los arcángeles. De eso hablábamos la anterior vez. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Que tú eras uno con lo divino. Y para bajar aquí dejaste a los dioses en un lado. Pero bajaste muy poco. Tuviste que dejar a los querubines. Bajaste un poco más. A los arcángeles. Luego a los ángeles. Y viste con el culo en la tierra. Y viste los Anunnaki y todavía te diste cuenta que va. Estabas a 500 metros sobre el nivel del mar. Hasta el suelo. Y ahora estamos aquí. Y volvemos a recuperar eso. ¿Quiénes inventaron los dioses? Yo soy. ¿Quiénes inventaron los arcángeles? Yo soy. ¿Quiénes inventaron? Yo soy. Nadie más inventó. Y tú siempre solo conectarás con el arcángel que eres y con el Dios que eres. Pero como aún no confías en tu integridad, le pones nombres. Le llamas Jesús, le llamas Virgen del Carmen, le llamas como tú quieras. Y eso solo es parte de que aún no asumes tu poder. Porque si no solo hay, yo soy. Y ese es el esquema de nuestra propia libertad. La tierra siempre ha tenido una tierra en quinta, sexta, séptima, octava, novena. Bueno, de dos en dos. Pero pongamos que siempre ha estado ahí. Y nosotros también. El tema es, ¿logramos ahora tener aquí la frecuencia de quinta para estar en quinta? Pues la tercera desaparece de tu final. Y cada vez más, por los tiempos cosmológicos que corren, por la frecuencia que llega del sol y del corazón de la tierra, cada vez más estos mundos se están separando. Pero no porque se inventa algo nuevo. Porque hay algunos que cada vez, sobre todo el 2013 fue a una revolución que determinó que todo lo que queríamos que era, no era. Que todo era falso. Y el 2014 nos llevó a una explosión, de verdad, y a una decepción a muchos que dividió la tierra en dos bandos. El bando de los que creían en el cambio y el bando de los que se resistían al cambio. El 2015 es el tiempo de acabar con todos los lazos ancestrales. Y entonces, sin liberarse de la sabiduría, pero con los lazos que nos saltan como nación, como idioma, como tantas cosas, ¿no? Como familia, como sangre, como... Y el tema que tenemos es, tú vibras en quinta, pues estás en el millo de quinta, como en el Miguel de quinta, que siempre está aquí, que nunca se ha ido de ti, que no puede irse. ¿Entiendes? Y simplemente dejas esto. Tú imagínate, alguien está aquí y realiza un viaje del alma y sale a otro mundo. Pues el cuerpo está en tercera y su conciencia en quinta. Dejémoslo así. Ese cuerpo tiene muy poca energía, pero la suficiente para malvivir y empezar de nuevo en las cavernas una nueva evolución de 10.000 años o de 15.000. Y tú, sin embargo, tu conciencia estará allí y ya está. Y lo que esa conciencia vaya descubriendo afectará en alguna medida al cuerpo. Porque hay un enlace, pero nada más. Así que siempre hemos estado ahí y siempre es el momento de entender que si tú elevas tu frecuencia, siempre la quinta dimensión está batonada. No la tienes que inventar. No tienes que ir a ningún lado, la llevas puesta. Es, eres eso. Y la quinta dimensión es tan relativa que se quedará en el olvido dentro de muy poco tiempo. Porque es todavía una dimensión de mucha relatividad, pero es lo que hay. Los ensañadores, sin embargo, maestros del ensueño pasarán a sexta. Porque esa es la dimensión de la magia por excelencia. Y toda la magia que existe en este mundo pertenece a la ensañación. La magia real. Es la única que hay. Bueno, no quiero seguirlo. Empezamos otra charla. Fantástico, de verdad. Millo, agradecidísimo de verdad por haber aceptado la invitación. Esta es tu casa, lo sabes. Nos queda mucho recorrido, creo, a los dos, con lo cual los veremos prontito, si es posible. Cuando pases por Barcelona ya tienes otro compromiso, lo siento. Hasta Dios perdona el tiempo. Tú habla con Irma, que ella se encarga de hacer las cosas. Yo, yo, claro. Que ella la convences mejor. De todas formas, ha citado. Te agradezco a ti, y bueno, en nombre mío y en nombre de la gente que te ha escuchado, pues seguramente están diciendo lo mismo. Muchas gracias por tu sabiduría. A ti. Buen camino a todos y que la Dios se acompañe a vuestros pasos. Esa energía que nos lleva, que es la energía del yo soy. Adiós. Adiós. Adiós.